Ya suman 35 semanas en que el gobierno de Nicaragua asume el alza de los precios de los combustibles a través de subsidio, evitando de esta manera el impacto directo en la economía familiar y en la industria, y es que la inestabilidad de los precios de combustibles en el mercado internacional es permanente. Tiene que ver también con esta escenalidad, pues los inviernos demandan más consumo de uno u otro combustible en determinados periodos de tiempo del año, entonces posiblemente estas sean las causas con las que se justifican, pues por lo menos los que venden el petróleo internacional, que se mantenga todavía el diésel bastante abierto a la brecha entre este combustible y el crudo. El gobierno de Nicaragua decidió para esta semana continuar asumiendo el 100% del aumento en los precios de los combustibles y de igual manera el 100% en el alza de los precios del gas licuado de petróleo, en sus presentaciones de 10 libras, 25 y 100 libras. De acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, para la siguiente semana se requiere incremento de 30.10 córduas por galón para el diésel. Sin embargo, se mantenerán los precios de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, asumiendo en nuestro gobierno el 100% del incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste. Aseguró también que continuará dando seguimiento a los diferentes variantes que impactan a nivel internacional y que inciden directamente en el precio del crudo, tal es el caso de la entrada del invierno en los países europeos, lo que aumenta la demanda de combustibles y gas natural para conservar caliente sus casas. Héctor Galero, TV Noticias.